El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, visitó la construcción del Centro Teletón de Coyhaique, junto a diversas autoridades regionales, y a la pequeña Scalette Millalonco, paciente en la institución, para conocer el estado de avance del Centro de Rehabilitación para los niños discapacitados de nuestra región. Este centro va a ser el más austral del país, y hoy cerca de 200 niños, ya a partir del segundo semestre de este año, van a comenzar a atenderse aquí, y no van a tener que viajar a Puerto Montt o a Valdivia. Y con el tiempo se va incrementando el número de atenciones hasta llegar al año 2016, según la estimación, a más de 350 niños y niñas. Así que muy contentos con esta gran obra, y la invitación es a seguir colaborando con la Teletón. El Centro Teletón, que se está construyendo en Coyhaique, tiene como fecha de término el 3 de abril de este año. El subsecretario del MOP explicó el estado de avance de la obra. El porcentaje de avance de esta obra es un 60%, esperamos terminar este mes con un avance de un 68%, la inversión involucrada son 3.000 millones de pesos, es una inversión sustantiva, pero porque los niños se lo merecen. Se merecen tener un centro con las mejores características. Lo que decía Oscar, lo que más le llamaba la atención es la piscina. La piscina, porque la piscina, aparte de tener todas las características que debe tener para la rehabilitación, tiene un diseño, tiene vidrios por encima, vidrios adelante. Realmente estamos buscando que no solo sea un centro de rehabilitación, sino que además tenga todas las características estéticas y que lo hagan más agradable también para los niños.